Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Xuxa Rojas y hoy comenzamos un nuevo vídeo con un super haul de la tienda Leftys, que ya sabéis que a mí Leftys me encanta porque tiene cosas muy chulas y luego realmente por los precios están bastante bien No son demasiadas cosas, pero bueno, como siempre os digo en todos los vídeos siempre que compro algo tanto de decoración como de moda me gusta enseñaroslo a todas vosotras por si acaso os pudiera interesar alguna cosita y que de paso también podéis ver como queda puesto Vamos a comenzar porque tengo aquí esta bolsita preparada para poderos enseñar las cosas y después también lo que sea para mí me lo probaré para que veáis como queda Bueno, lo primero que os enseño son estas botitas que sabéis que todos los años las tienen a veces son un poquito más altas, a veces son más cortitas Yo normalmente me las suelo comprar de primar pero en esta ocasión vi estas en este color así más clarito que me han gustado muchísimo Yo luego estas botas en invierno cuando hace frío, frío me las pongo pues prácticamente todos los días porque luego por dentro ya sabéis que son de estas de peluche y estas botitas aquí en Lefty's las teníais en bastantes colores para poder elegir porque yo las vi en este color más clarito luego estaban en color camel que son las de todos los años estaban en negro también y ya no sé si estaban en algún color más porque en alguna tienda las he visto también en color rosa palo pero ya no sé si era en Lefty's o en otra tienda entonces ya sabéis que esto es súper cómodo de llevar yo me he cogido la talla 39 y sobre todo para todas aquellas personas que seáis frioleras como yo que sepáis que con esto vais a llevar los pies súper calentitos y lo mejor de todo es que luego podéis combinarlo con vaqueros, con mallas o con lo que queráis os voy a decir el precio antes de que se me olvide porque normalmente ya sabéis que estas botitas suelen estar bastante bien de precio y estas botas tienen un precio de 12,99 vale, vamos a seguir porque mirad os quiero enseñar también este top que me parece chulísimo un top de estos súper básicos en color rojo mirad que bonito que también lo teníais en más colores para poder elegir estaban beige, estaban negro pero es que a mi el rojo para el invierno me encanta y luego este tipo de top al ser de este color pues luego para navidad también te puede venir muy bien entonces es un top bastante básico como ya os he dicho ahora cuando me lo pruebe lo podréis ver mejor pero es que también lleva este lacito que ahora también está en súper tendencia que los tops o los suetes o hasta las camisas lleven también este lacito para que tú luego te lo puedas anudar y así que el top pues ya tenga un estilo completamente distinto entonces os voy a decir el precio también porque este es económico me costó 8,99€ y yo me he cogido una talla S porque son de estos de licra que luego ya sabéis que esto estira bastante a esa simple vista se ve cortito pero si tú luego por ejemplo te lo pones con un pantalón o con una faldita de estos detalles un poquito más alto el top queda súper chulo y ya no se ve tampoco nada si no os gusta que se os vea la barriguita entonces sería este de aquí como os he dicho lo tenéis en diferentes colores para poder elegir bueno pues siguiendo con los tops he cogido también este otro que si os fijáis este ya es más larguito que el rojo que os acabo de enseñar que es súper bonito y de hecho en uno de los vídeos de novedades de Lefties que os hice hace poquito tiempo os lo enseñé y a muchos de vosotros el gusto este top también lo tenéis en diferentes colores para poder elegir pero lo que marca la diferencia y hace que se vea distinto es que tú luego una vez te lo pones te lo puedes poner si quieres con el hombro caído si no te gusta con el hombro caído también te lo puedes poner un poquito más subido y también queda chulo y se vería todo entalladito y luego la parte de arriba se ve así o sea que no me digáis que no está súper chulo también os tengo que decir que son de estos elásticos de licra mira yo me he cogido también la talla S y tiene un precio de 9,99 este top va a llegar desde la talla S hasta la talla XL o sea que da también bastante talla y luego sabéis que siempre os digo que todos los tops o pantalones que lleven elástico lo bueno que tienen es que siempre dan un poquito más de talla os lo digo más que nada porque si estáis por ejemplo entre dos tallas y os gusta que este tipo de top se os quede entalladito siempre es mejor cogerse la tallita más pequeña y si por ejemplo usáis una X XL y os gusta yo creo que con la XL también podríais acertar porque como ya os he dicho que luego esto estira bastante pues por lo menos sabemos que da más talla que un es eléctrico de estos de algodón vale vamos a seguir porque os voy a enseñar esta faldita que esta no es para mí esta es para mi hija que también estaba súper bien de precio y lo mejor de todo es que es una falda bastante gordita mirad os enseño el tejido para que veáis como es y le mandé una foto y le dije como le gustaba más si en color negro o en color gris creo que también estaba en beige no me hagáis mucho caso porque ya os digo que como voy a tantas tiendas llega un momento que ya lío unas prendas de un sitio con las otras pero bueno ya le gustó este color de aquí nos viene con una cremallera en el lateral sí que es verdad que ya se ve a simple vista que es una falda cortita pero luego para el invierno tú te pones unas medias de estas tupidas de estas oscuras oscuras y te pones tus botas y vamos muy guapas también aunque la falda se vea cortita si te gusta más ponértela con medias así de color carne pues también queda muy chula lo que pasa que ahí ya sí que se va a ver que es más corta os voy a decir el precio porque esta faldita tan solo me ha costado 7 euros con 99 y he cogido una talla S para ella lleva la cremallera en el lateral para que luego tú ya te la puedas subir o bajar mirad aquí a este ladito nos viene con su cremallera y luego lleva pincitas en la parte de atrás para que nos haga una forma más chula entonces luego tú este te lo pones con una camisa te lo puedes poner hasta con un sotercito de lana de estos así abrigaditos para invierno con un top porque yo creo que con este en color rojo tiene que quedar también súper chula esta falda porque luego la falda una vez te la pones el talle también es un poquito más alto no es un talle súper súper alto pero es una falda que tiene tiro alto entonces con este color también tiene que quedar muy bien ya sabéis que el rojo y el gris combinan siempre súper bien y por 7 euros con 99 la tenéis en lefties os voy a decir hasta qué talla llega empieza desde la talla XS y llega hasta la talla XL os dejo por aquí también la referencia a ver si se ve porque con la luz a lo mejor no lo podéis apreciar por si alguien quisiera hacerle un pantallazo o una captura de pantalla vale vamos a seguir mirad esto ahora se lo he cogido a mi marido que no es que sea mucho de chándal porque normalmente en invierno pues suele llevar más vaqueros o más pantalones a lo mejor de estos de tela de vestir un poquito más pero sí que es verdad que ya le hacía falta un chándal ya se lo dije yo el otro día porque muchas veces al final lo que va haciendo es ponerse los de mi hijo y luego comprate tú un chándal que te guste y le gustó este que encima estaba súper bien de precio mirad el pantalón es este este tipo de pantalón si a vosotras os gusta os lo podréis poner igual porque luego yo en la sección de señoras he visto alguno parecido él se ha cogido con una talla M y son de estos que llevan el elástico en la cinturilla lleva bolsillos también en los laterales para que tú puedas meter las manos nos viene con el cordoncito por si te lo quieres ajustar o aflojar un poquito más y luego la parte de atrás lleva también este bolsillito por si quieres guardar algo había otro modelo de pantalón que es más económico que este porque aún no os lo he dicho este tiene un precio de 12,99 lo que sería el pantalón pero vi otros también así un poquito más básicos que estaban por 7,99 o sea súper bien de precio este lo teníais en este color verde militar que estoy viendo que aquí en cámara parece más bien que sea gris pero bueno es un color verde militar estaba también en color marrón y estaba también en color beige luego también si queréis formar conjunto tendríais la soldadera igual que justo la tenían en la parte de arriba por si queréis comprar también la parte de arriba o solamente comprar una de las dos cosas y esta soldadera tiene un precio de 11,99 y es la talla M mirad es una soldadera muy básica que también lleva para poder meter aquí las manos si tienes frío y luego por dentro ya veis que es súper calentita igual que el pantalón que no os lo he enseñado mirad el pantalón también son de estos que por dentro llevan felpa que luego con esto pues por lo menos ya no pasamos tanto frío el pantalón por si no os lo había dicho la parte de abajo lleva puño pero teníais más modelos de pantalón para hombre que no llevan nada en la parte de abajo vi varios pantalones de chándal muy bonitos y la soldadera pues os digo lo mismo yo la he cogido en este color para formar el conjunto pero podréis ponerle por ejemplo la parte de arriba si queréis en otro tono teníais diferentes colores para poder elegir también de soldadera luego aparte de soldadera si os gusta más que lleve cremalleras y más tipo chaqueta con la capucha también teníais tanto la parte de señora como la de caballero bueno mirad luego también he cogido este pantalón vaquero para mí de estos anchitos ahora me lo voy a probar aquí cómodamente en mi casa que me lo veo en el espejo tranquilamente me hago la idea de color que me lo puedo poner en la parte de arriba aunque ya os digo que con este suetercito que os he enseñado así ahora que todavía no hace mucho frío tiene que quedar muy bonito mirad el top rojo que os he enseñado al principio con este pantalón os voy a decir el modelo de pantalón por si a alguien le interesa es el modelo white leg este de aquí os lo enseño por aquí yo me he cogido una talla 36 y este pantalón no lleva elástico o sea hay que tener en cuenta que los pantalones que no suelen llevar nada de elástico siempre suelen ser un poquito más pequeños o dan menos talla os lo digo porque me ha pasado con muchísimos pantalones que normalmente yo si llevo en elástico estoy entre la 36 y la 38 y muchas veces he ido a probarme un pantalón de estos que no llevan nada y la 38 no me estaba bien lo que pasa es que ese simple vista me ha dado la sensación de que sí que me va a estar bien ahora cuando me lo pruebe ya lo veremos es un pantalón que si os fijáis es de pierna ancha bueno aquí os lo pone la etiqueta un pantalóncito de pierna ancha que luego esto con unas botas queda súper bonito y siempre como que arregla un poquito más y luego por detrás es así mirad un vaquerito normal con sus bolsillos en la parte de atrás y sus bolsillos en la parte delantera nos viene con cremallera la pierna bastante anchita pero bueno ahora mismo he visto yo que en las tiendas hay pantalones vaqueros extremadamente anchos que luego igual puestos quedan muy bonitos pero es que yo pasar de los de pitillo pitillo a un pantalón súper súper ancho ya os digo que me cuesta bastante entonces este visto que no estaba mal del todo ya veis que la pierna es anchita pero una pierna normal pierna ancha y este pantalón tiene un precio de 19,99€ y empieza desde la talla 32 hasta la talla 44 yo me he cogido una talla 36 a ver si ahora cuando me lo pruebe me está bien porque yo muchas veces lo que hago cuando voy a las tiendas es meter así el brazo y si veo que me llega pues normalmente me suele estar bien y este está ahí ahora cuando me lo pruebe a ver que os parece y ahora ya por último ya os he dicho que tampoco eran muchísimas cosas como no yo me he tenido que coger un pitillo porque ya os dije en un vídeo anterior no sé de qué tienda era creo que también era de lefties o de primar no me acuerdo ahora que el año pasado me deshice de muchísimos pantalones de estos estrechitos estrechitos pero realmente yo sé que me pongo pantalones anchos pero a mí me siguen gustando igualmente los pantalones pitillo porque yo que sé es como que me siento más identificada con ese tipo de pantalón y yo por lo menos me veo pues bien entonces ya me estoy poniendo los anchos ya lo sabéis porque habéis muchísimos anchos y modelos muy bonitos pero yo creo que un pantalón de estos nunca nos puede faltar entonces he cogido este que es el modelo super itch wise este de aquí os lo dejo por aquí por si ahora cuando yo me lo pruebe os gusta es un pantalón bastante estrechito lo que pasa que luego la parte de abajo nos viene así con esta especie de roto pero es un roto pues nada muy simple tampoco lleva nada del otro mundo y me imagino que luego con unas zapatillitas tiene que quedar súper chulo y con unos botines me imagino que también entonces mira yo me he cogido una talla 36 porque este pantalón da bastante talla llega desde la talla 32 hasta la talla 46 o sea que de este sí que vais a poder encontrar si necesitáis más talla y luego mirad los pantalones son súper súper elásticos este pantalón lo tenéis en diferentes colores para poder elegir yo me lo he cogido en este más oscurito así más cara el otoño invierno pero lo tenéis también en un tono más clarito y luego lo tenéis también en color negro entonces que sepáis que ya lo tenéis en diferentes colores luego hay otro que todavía es más económico que creo que está por 8 euros si no me equivoco creo que son 8 euros en lefties lo que pasa es que yo de esos ya me he probado alguna vez alguno y luego cuando me lo veo puesto no me gusta pero bueno tenéis modelos un poquito más económicos también ahora me lo probaré también y este pantalón tiene un precio de 15,99 que me lo vi I've been searching that I can't seem to find someone that can hold me through the night I'll count to ten then open up my eyes if you're gone I'll take it as a sign but if you stay then baby hold me tight and send me all pues nada chicas esto es lo que he cogido en esta ocasión solamente en lefties he cogido pues las 4 cosas que me han llamado la atención y cosas que son muy básicas ya sabéis que yo normalmente todo lo que os enseño son cosas para el día a día sí que es verdad que alguna vez pues os enseño algo un poquito más a lo mejor para vestir más pero es que yo en mi día a día suelo ir así suelo ir con vaqueros con pantalones de tela así un poquito más anchos y luego de arriba pues en invierno ya sueltas más gorditos alguna sudadera tampoco demasiadas pero sí que tengo alguna y tops y cositas así que normalmente son las que me suelo poner siempre bueno pues ha llegado el momento de despedirme de todas vosotras espero que este vídeo os haya gustado que hayáis pasado un ratito entretenido y de hecho os tengo que decir que os tengo un vídeo de novedades de lefties preparado os grabé bastantes cosas cosas ya más de invierno abrigos chaquetas cosas muy chulas venga pues hasta el siguiente vídeo hasta la próxima adiós chau